Una camioneta Raptor, se vio circulando realizando operativo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Elementos del ejército mexicano, patrullaban en una camioneta del modelo Raptor. Situación que no es muy común ver a los efectivos del ejército mexicano sobre estas camionetas, ya que son más utilizadas por los miembros de la delincuencia organizada. Actualmente, solo los elementos de las fuerzas especiales, utilizan las camionetas Raptor en operativos especiales. Ya que no se cuentan con las unidades suficientes, para que la tropa las reemplace por la Cheyenne que actualmente utilizan. Algunas de estas camionetas Raptor, son decomisadas en operativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!